Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Dark Souls Remastered Y este posiblemente, bueno posiblemente este es el último capítulo del Let's Play Ya que, bueno, he estado grabando unos cuantos capítulos y borrándolos porque Calamid no paraba de matarme Es decir, he iniciado vídeo, he intentado matarlo, me ha matado como 15 veces en cada vídeo Dije, mira, esto es imposible para grabar en un vídeo, para subir Y así que digo, voy a terminar ya el juego, que ya es lo que toca Así que en este último vídeo vamos a terminar nuestra misión Sí, que me bajes Joder, sí que tengo aquí Eh, teletransportame Ala, nos vamos Bueno, esta, esto se ha visto ya un montón de veces Esto también, como nos echaba Y ahora, solo queda Abrir esta puerta Ofrecer almas A la vasija Y ahí va Tenemos un Unos guantes de tela, pero bueno Es lo que tiene La combinación de armaduras Fashion Souls Y se abre la puerta Para el horno de la primera llama Y aquí estamos El último sitio Donde tenemos que venir Voy a hacerlo lo más largo posible Reminiscencias de caballeros Pasando por aquí Recuerdos Wow Horno de la llama Original Impresionante Es que fijaos, eh Todo esto fue ceniza Todo esto fue Carbonizado Todo esto estaba Debajo Del santuario, eh Aunque creo que Esto realmente no estaba debajo Del santuario Yo creo que La serpiente primigeria Nos ha Teletransportado a otro lugar ¿No? Nos ha llevado en su boca Y nos ha llevado a otro sitio Porque esto debajo Del mundo No sé A mí me resultaría imposible ¿No? Pero bueno Vamos allá Todo esto es ceniza Aquí hay caballeros negros Defensores de win Uf Au Eso ha dolido Coño Anda, tira A ver qué nos da Mira Trozos de titanita Allí hay más Tenemos que ir allí, eh A ese Esa especie de coliseo Buah, chaval ¿Cómo sería este sitio? ¿Cómo sería este sitio? Antes de que se carbonizara todo, eh Antes de que se fuera a la puta Hasta luego Vaya Uf Hasta luego Espadón Caballero negro Y trozo de titanita rojo Ahora nos da el espadón Fíjate tú Eh, no voy corriendo Porque quiero alargar el vídeo Quiero que sea Quiero que sea Que no dure cinco minutos el vídeo Sino que Que vayamos bien No vaya a ser que me lo cargue a la primera ¿Sabes? Y Hice un vídeo De dos minutos Uf Cuidado aquí, eh Cago en Dios Hostias Ahí viene Mierda Vale ¿Se cae? Hostias Pues sí Hasta luego, amigo Y me deja un objeto Pues qué bien Vale, a ver Que no me caiga yo por aquí Uh El set de caballero negro Lo conseguíamos aquí No me acordaba De que se conseguía aquí ¿Veis que es El mismo Pero Está carbonizado Dice Yelmo de los caballeros negros Que asolan Lordran Los caballeros persiguieron Al señor Wynn Cuando se marchó Para enlazar el fuego Pero fueron reducidos a cenizas Por el fuego recién avivado Desde entonces Rondan por el mundo Como espíritus sin cuerpo Básicamente Nos dice lo mismo Pero veis que es mejor Pero pesa más Es mejor Pero pesa más Vale Por aquí no podemos ir A ningún sitio Así que Por aquí Con cuidado No podríamos subir más Y ahí abajo Nos está esperando Wynn No sé yo si lo podemos ver Desde aquí Y no lo veo Ahí en medio está La llama original Pero a Wynn no lo veo Desde aquí No lo veo No se puede ver Desde aquí a Wynn ¿Verdad tío? No Es raro Es raro que no se pueda ver Pero bueno Vamos a bajar por aquí Es raro Es raro que no se pueda ver Mira otro caballero negro Este es con un hacha Venga, ven De uno en uno Vale Casi Cuarto Voy a beber Porque creo que este es el último Titanita blanca Vale Ah no, no es el último Queda el de la lanza Voy a practicar mi parry Vaya hombre Eh Vale Ahora Venga Vamos No amigo Esta vez no Vale Titanita azul Y Nada más por aquí Pues ya está Solamente nos queda Oh No podemos invocar a Soler Entonces no hemos hecho bien No hemos hecho bien El rescate de Soler O ya no podíamos invocarlo aquí Sin más Recuerdo que se podía invocar aquí Bueno Pues vamos a enfrentarnos A Win Recordaréis La música No amigo Uff Vale Perfecto A Win se le puede ganar así Que no me coja No Va a durar poquito No Win No Eres un patata En realidad Gameplay Y este es el combate De Win Este es el combate De Win Meto una patona ahí No Voy a hacerlo Para que vea Voy a alargarlo un poquito Hombre Para que veáis Los movimientos Au Puedo resistirlo Así que Eso sí El efecto de la espada de fuego Es la hostia Pero bueno Win Con la espada de Artorias Yo te venzo Adiós Win Señor de la ceniza Alma Win Señor ceniza Pues ya está amigos Hemos terminado Dark Souls 1 Ya veis que el combate Sinceramente Para mi el combate De Win Era bastante Fue Muy decepcionante Porque Se le puede ganar Así Directamente Así Todo el rato Pegas Bloqueas Simplemente bloqueas Esperas a que haga un movimiento Bueno Haces así Parry R1 Mientras está haciéndole Mientras está haciéndole El parry Y ya está Que lo tienes que hacer Seis veces Pues seis veces Y ya está Hecho Es que no tiene más Vamos a leer el alma Si es que podemos Si nos dice algo Dice Contiene un poder increíble Alma de Win Gran señor de la luz solar Y la ceniza Que enlazó la primera llama El señor Win Legó Gran parte de su poder A los dioses Y se consumió como ceniza Por la primera llama A pesar de todo El alma del señor Win Es algo muy poderoso Básicamente Fijaos El alma del señor Win Era tan poderosa Que la podía Partir ¿Sabes? La podía Separar Daba trocitos De su alma Por así decirlo A los demás A las demás deidades A los demás dioses Para que tuvieran Su poder Y fueran Eso Dioses Crear su ciudad de dioses Imaginaos Era tan poderosa Que aún así Así de fracturada Contenía muchísimo poder Pero muchísimo poder Y bueno Solo queda Hacer una cosa Oírnos Que es el final Malo O quedarnos Que es el final Entre comillas Bueno Si no nos enteramos bien De la historia De Dark Souls Para muchos Incluido para mí El final bueno Es irse Porque Nos convertiríamos Si en el señor oscuro Pero Dejaríamos que la naturaleza Siguiera su curso Que es como debería Haber hecho Wynn En un principio Y si la enlazamos Para mí Sería el final Malo Porque Seguiríamos En contra De esa naturaleza Y No se terminaría Esta era de luz Nunca Pero Como habéis Comprobado ya En Dark Souls 3 Y en Dark Souls 2 Es canon Que la llama Se haya encendido Es más canónico Por aquello De que El jefe De Dark Souls 3 Que ya lo hemos visto En este canal Es el Son todas las almas De aquellos Que enlazaron La llama Wynn Nuestro personaje Del 2 Nuestro personaje Del 1 Nuestro personaje Del Bueno del 3 No Básicamente Y de más gente Que habrá venido Después de nosotros Que No se cuentan En los juegos Obviamente Así que nosotros Vamos a seguir El final canon Que para eso Hemos llegado Hasta aquí Así que Enlazamos El fuego Y llegamos Al final De Dark Souls 1 Enlazamos La llama Damos Nuestro cuerpo Y nuestra alma Para que La llama Original Se encienda Una gran explosión Y ya está Enlazamos Enlazar el fuego Aquí se ha acabado Pues bueno Chicas Chicos Unos 14 minutitos Unos 15 minutillos Sí De vídeo En el que Hemos Finiquitado Dark Souls Hubiera sido más largo Si a lo mejor Hubiera intentado Otra vez Calamit Pero es que ya os digo Lo he intentado Como 10 veces 12 veces En cada vídeo En cada vídeo Porque Obviamente Quería grabar Como lo mataba Pero Tenía 5 o 6 vídeos Ahí Sin poder matarlo Que digo Es que Es que No 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 Así que Nada Bueno Vamos a saltarnos Los créditos Porque creo que No hay Nada más No hay nada más Y seguramente Comencemos Sí Comenzamos aquí De nuevo Comenzamos con Todo nuestro equipo Pero bueno Aquí es donde Vamos a finiquitar Dark Souls 1 Así que nada Chicos Espero que hayáis Disfrutado de esta serie Muchísimas gracias A todos los que Habéis estado ahí Muchísimas gracias A los que Habéis visto a lo mejor Algún que otro vídeo suelto Y a los que habéis Seguido la serie Asiduamente También os lo agradezco Así que nada Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Y la serie Dadle like si es gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar Si queréis apoyar el canal Y queréis apoyar las demás series Tan solo tienes que darle Like a los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita De la suscripción Para que Youtube os avise De que subo Un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En próximas aventuras Y seguramente En Dark Souls 2 Que los subiré Sí Vamos a traer la trilogía Completa ¿Por qué no? No voy a traer La Skolaros de Fersi Porque no lo tengo Completa en Play 4 Pero sí que Traeré la versión De Playstation 3 Ya que tengo Los DLCs ahí No influyen nada Lo único que influye La Skolar De la versión de Play 3 Es que la Skolar Tiene mayor dificultad artificial Es decir Enemigos por todos lados Es más difícil Porque hay 500 enemigos En un sitio muy pequeño Fin de la historia Así que Jugaremos la versión De Play 3 Que es la más Asequible Así que nada más No os robo más tiempo Un saludito a todos Y nos vemos En próximas aventuras Y en Dark Souls 2 ¿Por qué no? ¡Hasta otra Zagales! ¡Hasta otra Zagales!